Bueno, pues este es el nuevo mapa, el Attica Hades, es este mapa que os he comentado antes que es muy complicado Vamos a echarle un vistazo primero a ver que tal sale cuando acabe de cargar el juego Y confío en que salga más o menos una partida medio correcta Porque ya te digo que es muy complicado, no hace nada más que cuando tienes una cobertura con seguida te dan por culo directamente No tienen miramientos ni nada por el estilo Y bueno, pues vamos a ver si no ha pasado nada Y carga esto porque esto no, parece a mi que he perdido la conexión Ahora, reaparecer Esto es lo que tiene últimamente, desde que ha puesto la actualización, pues está un poco más paya que para caer el juego Vamos a ver, ahora evento aquí uno en el empezante que yo Yo he jugado con un compañero, callado Y vamos a ver que tal se nos da Que tenía el rifle puesto y no me he dado cuenta Como puede ver, es muy espectacular el mapa Si en eso no es cierto, en una estructura que si fuera real sería la leche Se supone, se supone que nos encontramos en la Buda B En la Buda B me parece que es así, me voy a echar un fratico marquino Yo, por ejemplo, en un fratico marquino ¡Suscríbete al canal!